Música Mis queridos amigos, un saludo especial para todos. Estamos ubicados en el día miércoles santo. Hemos ido caminando durante todos estos días acompañando a Jesús en su misterio de entrega, de pasión, de muerte por todos nosotros. Es un signo del inmenso amor de Dios. Dios no quiere la muerte del hombre pecador, sino que se convierta y viva. Dios, por su inmenso amor, entregando a su Hijo a la muerte, nos salva y nos comunica a todos vida nueva y abundante. Hemos acompañado a Jesús allí en la unción por parte de una mujer, María. En el día martes santo, hemos visto como Judas, allá en la cena, traiciona al Maestro. Hoy Judas va ante los sumos sacerdotes y trata con ellos el precio por el cual vende, entrega a Jesús. Por eso tomamos el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26, donde se nos va a relatar, a partir del versículo 14, la traición de Judas y todo lo que tiene que ver con los preparativos para la cena pascual y el anuncio en la mesa de Jesús con sus discípulos de la traición por parte de Judas. Y hay dos detalles bien interesantes a considerar en este día. Por una parte, que Judas le pregunta a los sumos sacerdotes cuánto queréis darme y os entrego al Maestro. Y convienen en darle treinta monedas de plata. Es el precio de un asno, es el precio de un esclavo, allá en el Antiguo Testamento. Un precio muy irrelevante, insignificante. A Jesús le venden por unas simples monedas. Judas lleva a Jesús ante sus enemigos. Sus enemigos lo van a llevar ante Pilato. Pilato lo va a entregar a la gente y la gente lo va a llevar a la cruz. Por treinta monedas de plata entregan al Maestro. Se ofrece totalmente la traición de Judas y ahí la vida de aquel que salva a la humanidad derramando su sangre, entregando su vida. Es el Cordero que quita el pecado del mundo. Es aquel siervo del Señor que no pronuncia palabra. Sencillamente, Él se ofrece en obediencia y fidelidad al amor del Padre. Pero, en segundo lugar, mis queridos amigos, la traición de Judas se da allí en el contexto de la cena pascual. Como para indicarnos, Judas no solamente vende, traiciona al Maestro, sino que Judas rompe la amistad y la comunión con Él. Dice el Evangelio que inmediatamente Judas sale y era de noche. Sencillamente, Judas rompe esa comunión especial con los discípulos, con el Maestro. Ahora, Él mismo es reo de la muerte que aprisiona su corazón y arruina totalmente su vida. La cena es expresión de amistad, de cercanía, de comunión. En la cena no solamente se comparten los alimentos, se comparte la vida, se comparte una experiencia de cercanía al Maestro, se comparte la fe toda la vida entera. Judas rompe esta comunión y amistad con el Maestro y ahora, sencillamente, traiciona al Maestro. Por eso, mis queridos amigos, qué bueno en este día miércoles santo. Ya estamos a las puertas de iniciar el sagrado triduo pascual. Qué bueno que vayamos cada vez más recogiéndonos en una actitud de silencio interior en nuestra vida. Qué bueno que vayamos a la Palabra de Dios y leamos la pasión de Jesucristo en los Evangelios. Qué bueno que nos acerquemos a Él y a través de la oración sigamos fortaleciendo nuestra amistad, nuestra comunión, nuestra cercanía con el Maestro que lo da todo. El Maestro que entrega su vida, que ofrece su amistad para que todos nosotros en Él encontremos la paz y la alegría para nuestro corazón. Pidamos al Señor que este sagrado triduo pascual que vamos a iniciar en este año nos permita llenarnos de inmensa paz, de inmensa alegría, de la gracia del Señor que hace totalmente todo nuestro ser. Y que el Señor con su Espíritu nos acompañe, guíe nuestros pasos y nuestros pensamientos. Un abrazo cordial para todos.